3, 2, 1 La última profecía es una película comercial que recientemente vimos y que tiene una premisa interesante Ante la incredulidad de buena parte de la humanidad en lo que serían los planteamientos de Dios en la Biblia Ante una sociedad que no se afirma a través de la fe Entonces Dios toma una medida, diría el público fulminante, muy determinante Que es la desaparición de millones de personas en el planeta Tierra Y estas personas que no solamente son niños sino también hombres maduros y también veteranos Son personas que tienen no solamente la creencia en Dios Sino que hablan, piensan que situaciones siniestras pueden atravesar en un periodo próximo por parte de la humanidad Y que ese siniestro difícilmente puede ser superado si no es a partir del acercamiento, la creencia y la fe en Dios De tal manera que ante esta incredulidad generalizada está ahí esa propuesta del arraigo de todas estas personas en el paraíso Porque finalmente es el salvamento final a partir de una redención humana Y esto que en principio suena como una interesante premisa En esta película lamentablemente lo que vemos es un mal articulado guión En donde las sorpresas van a estar dadas, las desapariciones que se dan en todo el planeta Pero que en la película obviamente se circunscribe espacialmente solamente a una ciudad de los Estados Unidos En el interior de un avión que va en viaje de Estados Unidos a Londres De tal manera que ante esta situación extrema el regreso del avión conducido por Nicolas Cage El actor que interpreta un personaje que tiene conflictos con su esposa, gran creyente de Dios Y también con la hija que es una incrédula y escéptica de lo que pueden ser los preceptos divinos Él regresa y la manera como en la película observamos este aterrizaje forzado por parte de esta nave Me parece que es no solamente inverosímil sino mal articulado como cine de acción Y ahí es donde finalmente la película queda en deuda Estas escenas donde hay efectos especiales, estas escenas extremas en términos de situación Que llega al límite, es ahí donde finalmente la película queda muy mal Con respecto a lo que nosotros conocemos como el buen cine de aventuras Lamentable, verdaderamente lamentable es el estreno en la cartelera mexicana de la película Llamada La Última Profecía El título original es Left Behind Es una cinta que en primer lugar es un remake Y este remake está basado en una serie de novelas de corte apocalíptico Pero cuya principal influencia es la Biblia Aquí los personajes que siguen el camino de Dios conforme a la Biblia Son los que pueden ser salvados Al igual que la serie televisiva de HBO The Leftovers Resulta que un día en el planeta simplemente desaparecen millones y millones de personas Sin dejar rastro Si van manejando un avión, el avión se cae Si van a una ambulancia, la ambulancia choca En fin, terrible Nicolas Cage es el protagonista de esta película Y es un piloto de una aerolínea que ve como desaparece buena parte de su tripulación Y de la gente que viene con él Realmente la cinta parece que está hecha para televisión La calidad de las actuaciones, de la edición, de la música Pero sobre todo la temática que tiene esta fuerte carga bíblica Las novelas han sido un éxito rotundo en los Estados Unidos Y la película, ambas, dejan mucho que desear El director se llama Vic Armstrong Él es un hombre que es su segunda película apenas Aunque lleva décadas trabajando en el medio cinematográfico de Hollywood Su especialidad es ser doble de acción Y desafortunadamente Ninguna de estas cualidades que él ha tenido a lo largo de tantos años La pudo ver plasmada en la pantalla I have no spoilers, no flaps, no elevators And if I run this thing dry, no reverse thrust I need some room I just really need you to know how much I love you No matter what happens Dad Looks like the end of the world Uno de los directores canadienses de origen que hay que seguir en la pista Es sin duda Javier Dolan Recientemente se exhibió la película Mommy Que es una cinta que nos habla de una sociedad ficticia Es como un futuro cercano Pareciera una película de ficción A propósito del establecimiento de una ley En donde los padres de familia pueden autorizar Para que los hijos, si son problemáticos Si son hijos que difícilmente se pueden controlar en el seno familiar Puedan ser enviados a hospitales Donde finalmente el Estado se va a hacer cargo de ellos Y va a tratar de que finalmente no exista este tipo de rebeldía juvenil Que puede afectar las formas sociales Y esta conducta que puede repercutir negativamente De tal manera que ahí está el dilema por parte de una madre Que saca del hospital a su hijo adolescente Un hijo hiperactivo Un hijo que tiene un déficit de atención Y que finalmente se establece una relación límite por parte de la madre y el hijo Hay efectivamente una relación de amor profundo por parte de la madre Ante la ausencia del padre Y ahí es donde encontramos un cineasta Que no solamente conoce de la condición humana Un cineasta que logra meterse a fondo en la piel de los personajes Diríamos que es un cineasta Que sabe abordar estos conflictos propios No solamente del ámbito familiar Sino también el ámbito amoroso Como nos podría recordar una película anterior suya de 2013 Que es Tom en el granero Encontramos una relación sadomasoquista de un joven Que se dirige a un pueblo En donde va a estar presente en los funerales Del novio con el cual finalmente ha tenido una relación Aparentemente feliz Pero incursiona repentinamente en un vínculo con el hermano De este novio que ha muerto Y ahí es donde en esta relación perturbadora sadomasoquista Pareciera que hay un intento No obstante los riesgos y los peligros Que podrían darse en términos de su propia vida Es donde puede encontrar tal vez el filamento El elemento necesario de un eco amoroso o pasional Que difícilmente pudo encontrar con su enamorado anterior Ahí es donde encontramos a un director Que finalmente profundiza en las relaciones humanas En un director que las lleva al extremo Y en ese sentido No solamente es un director que en términos temáticos Y de configuración de personajes Abunda en la psicología de los mismos Sino también hay apuestas formales En la película de Mommy Para regresar a esta obra Hay un planteamiento experimental De la pantalla en vertical Donde los personajes Tienen un espacio más reducido Más estrecho Y en esta relación tirante de madre e hijo En este espacio limitado Es donde se da el devenir De un conflicto tras otro En esta relación difícil de madre con hijo Y solamente a partir de una visión onírica Por parte de la madre Una ilusión que tiene que ver con un futuro promisorio De ella con el hijo Es cuando la pantalla finalmente se abre En una línea horizontal Y en donde es ese momento Y solamente ese Donde el público puede ver Como en cualquier película de pantalla grande Este tipo de elasticidad de la pantalla Es ahí donde creo que un director como este Hace un juego de experimento Pero que finalmente está perfectamente justificado De acuerdo a la manera como está presentando A sus personajes Y el drama que están viviendo Ojo, es un director Que hay que seguir en la pista Más maces en la pista Y el drama que se hace Ese o que fares Javier Y el drama que se pone Es que se hace Y el drama que se hace 3, 2, 1